¡Bienvenidos todos a este glorioso matutino! Hoy nos vamos a dar un banquete con la palabra del Señor. Ubique por favor su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Estaremos estudiando versículo 25 hasta el final, que es el 31, y continuaremos con el capítulo 2, desde el 1 hasta el 14. Repito, Primera de Corintios, capítulo 1, desde el 25 hasta el 31, y continuaremos con el capítulo 2, del 1 al 14. Allí nos vamos a dar un banquete hoy con su maravillosa palabra. Adelante, hermano Lester Noriega, evangelista nacional, dándonos la lectura de la Biblia. Amén, amén. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Ejo y del Espíritu Santo. Amén. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no se hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Señor, te damos gracia, hemos leído tu palabra, trae el discernimiento, háblanos a nosotros los que estamos acá en este hogar, y a los que nos están viendo y escuchando a través de los diferentes medios de comunicación. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. El apóstol Pablo reconocía que lo que era se lo debía al Señor. En primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10, el apóstol Pablo nos dice, Por la gracia de Dios, Soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, no yo, sino la gracia de Dios para conmigo. Una de las cosas que el Señor me pone en mi corazón, cuando me presento delante de la gente, en los estadios y en cualquier parte, sea que hayan bastante o que hayan poquito, le digo, No soy un santo aparecido, ni un ángel bajado de Júpiter. No, Señor. Soy un pecador como cualquiera de ustedes, que por la gracia de Dios, el Señor me ha rescatado y me tiene aquí. Y hoy estoy aquí, mañana están ustedes. Ustedes son la generación de Relé. ¡Bien, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y cuando yo le digo eso a la gente, se emociona. Y si hay algún por ahí, así de eso de estar salado, le digo, hoy estoy aquí, mañana puedes estar tú, mañana puedes ser tú, el que esté aquí predicando. Porque Dios no tiene favorito, Dios no tiene favorito. Mira como dice el versículo 25, Día conmigo, porque lo insensato de Dios, porque lo insensato de Dios, es más sabio, es más sabio, que los hombres. Hermano, el Señor no anda buscando grandes títulos, grandes. Mi mamá siempre oraba, y ella le oraba a Dios, Dios mío, yo quiero que tú pongas al lado de mi hijo, gente preparada, gente preparada, gente bien estudiada, bien estudiada, para que me lo ayuden. Y ella se fue con el Señor, con ese pensamiento. Pero un día le digo a mi hermano mayor, que ya está con el Señor también, le digo, Rubén, mi mamá siempre oraba, esta oración, Señor, ponle a mi hijo al lado, gente, gente bien preparada, gente para que lo ayuden. Y mi hermano mayor, era un hombre práctico, me dijo, ay, Jaimito, ¿y quiénes son los que van a la guerra? Los abogados, los médicos, los ingenieros, los grandes, estos, los generales, o los soldaditos. Le dije, no, los que van a la guerra, son los soldaditos. Me dijo, ¿y por qué no van a la guerra? Los grandes médicos, los grandes abogados, los grandes, le dije, no, esos se echan para atrás, eso les da miedo. ¿Y por qué mandan a los soldaditos? Le dije, porque el soldadito no tiene miedo, el soldadito es como el mato de agua, levanta la cola y, ¡fum!, se zumba al agua. Me dijo, esa es la gente que tú necesitas, tú lo que necesitas, no son médicos, abogados, ingenieros, sino soldaditos valientes. ¡Amén! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Señor! ¡Gloria a Dios! Diga conmigo el versículo que estamos repitiendo, que es el versículo 25, primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25, diga conmigo, porque lo insensato de Dios, porque lo insensato de Dios, pero dígalo fuerte, abra la boca grande así, lo insensato de Dios, lo insensato de Dios, es más sabio, es más sabio, que lo son, que lo son hombres. Oiga esto, lo insensato de Dios, cuando yo me pongo a meditar, cuando yo me pongo a meditar, como Dios escogió a Moisés, Moisés era un tartamudo, Moisés era un hombre, amados hermanos, que tenía 40 años, huyendo de Egipto, 40 años, yo creo que hasta el idioma se le olvidaría en parte, 40 años sin hablar hebreo, metido por allí, entre los beduinos, pastoreando ovejas, quemado del sol, y lo escoge Dios, para enfrentársele, al rey faraón, la primera potencia del mundo, y cuando Dios, oyó el clamor, de su pueblo en Egipto, le digo a Moisés, Moisés, vete, a donde faraón, y le dice, deja salir a mi pueblo, así dice Jehová, deja salir, a mi pueblo, Moisés le dijo, yo no sé hablar, yo soy tartamudo, escoge a otro, ¿cómo me vas a mandar a mí, si yo no sé hablar, soy tartamudo? Y Dios le dijo, Moisés, yo seré palabra en tu boca, soy yo el que voy a hablar, por la boca tuya, cuando pienso, amados hermanos, como Dios escoge, a un Pedro, oiga, escoge a un Pedro, un pobrecito, pescador, hombre sin letra, que no tenía letra, pero Dios lo ungió, lo llenó con su Espíritu Santo, y en el primer discurso de Pedro, se entregaron tres mil hombres, en Jerusalén, sumó el segundo matracaso, en el segundo mensaje, se entregaron cinco mil, ahora le voy a preguntar a mi Juan, mi Juan, ¿cuánto da tres mil más cinco mil? Vamos a ver, vamos a contar, cinco, seis, ocho papá, ocho mil personas, se entregaron, con los dos primeros mensajes, que sumó, un humilde pescador, del mar de Galilea, llamado Pedro, Dios escoge, mis amados hermanos, lo insensato, quizás usted diga, yo soy la oveja negra, de mi familia, yo no estudié, pues Dios lo necesita, para llevar su palabra, para estremecer, pueblos y naciones, no tenga miedo, porque es Dios, el que va a hablar, por la boca suya, mira como dice, la segunda parte, del versículo, diga conmigo, y lo débil de Dios, y lo débil de Dios, lo débil de Dios, lo débil de Dios, es más fuerte, es más fuerte, que los hombres, oiga, lo débil de Dios, es más fuerte, que los hombres, Dios escogió, en la familia de Isaí, allá en Belén, Dios escogió, no escogió al más grande, al mayor, ni al segundo, ni al tercero, eran siete muchachos, y cuando llegó Samuel, allí para ungir, al próximo, rey de Israel, Samuel vio al grandote, y dijo, sin duda, este es el que Dios, ha escogido, para que reemplace, a Saúl, que se echó a perder, y Dios le dijo, no señor, entonces el segundo, que es cuadrado, tampoco, tú miras lo que está, delante de tus ojos, pero yo estoy, mirando el corazón, de ellos, y empezaron a desfilar, y empezaron a desfilar, y pasaron los seis, y el Señor, le dijo a Samuel, ahí no está, el que yo he escogido, y él le preguntó, ahí se ahí, te queda algún otro, le dijo, el surrapo, me queda el cachilapo, el último, el que anda por allá, con una fonda en la mano, y carga en la mano, un arpa, y ese vive, ese vive en el otro mundo, con una onda, y un arpa, cantando, cuidando la hoja, ese es el que Dios, ha escogido, el más chiquitico, de todos, amados hermanos, un insignificante, adolescente, llamado David, Samuel hizo lo que Dios le dijo, le echó aceite encima, pero le quedaría en la cabeza, a Samuel, será verdad, será Dios, que me habló, no será que yo me fui, de la mente, de la imaginación, no pasaron muchos días, amados hermanos, que se levantó, un inmenso gigante, como una mate coco, y ese gigante, tenía la boca grande, como un barril, y desafiaba, a los ejércitos, de Israel, y el rey, temblaba, y los hermanos, grandotes, de David, que eran oficiales, de guerra, temblaban, como una gelatina, y allí, llegó David, con la onda, en la mano, y siempre, con una canción, y lo que no hizo, el rey Saúl, con todo, a su estrategia, lo que no hicieron, los grandes generales, lo hizo, el muchachito, Aleluya, con una onda, en la mano, acabó, con el oprobio, y regresó, de allá, con la cabeza, del gigante, en la mano, y sabe lo que hizo, guindó, la cabeza, del gigante, en su tienda, de manera, que si venía, alguno, a echarle broma, a David, cuando veían, aquella cabezota, como la cabeza, de un león, colgando ahí, en la tienda, de David, decían, si acabó, con los gigantes, no se metan, con David, porque Dios, está con David, Dios, está con David, y se trajo, la espada, de David, y la guindó, en su tienda, aquí, la cabeza, del gigante, Goliat, y allá, la espada, de Goliat, hermano, esa espada, representa, la palabra, de Dios, y esa cabeza, de Goliat, dice la Biblia, que en breve, en breve, quiere decir, ahora mismo, el Dios, de paz, aplastará, al diablo, debajo, de nuestro pie, usted, si usted es chiquito, si usted es una persona, que no tiene, no le tenga, miedo al diablo, porque el que está, con nosotros, es el Dios, de David, es el Dios, de Pedro, es el Dios, de Pedro, y, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, versículo 26, mire como dice, el 26, diga conmigo, pues, mirar, pues, mirar, ajá, que es lo que vamos a mirar, diga conmigo, hermano, hermano, vuestra vocación, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, hermano, si uno mira alrededor, en la congregación, lo que ve, es pura gente humilde, ahí ve a Tello, con la cara grandota, así como la luna, ve a Juanita al lado, ve por allá, el hermano Henry Aldana, por allá, ve al hermano Emilio Pérez, por aquí, veo al hermano Leste, por allá, veo a Israel, el topochero del Señor, gloria a Dios, allá veo a Juancito, Juancito Junior, por aquí, veo a mi Juan, por allá, veo a José David, a Juanita, y yo digo, ¿dónde están los grandes generales? No, no, esos están en otra cosa, aquí está el ejército de Jesús, ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Diga conmigo, ¡Él! Apunten hacia arriba, digan, ¡Él! ¡Él! Levanta del polvo, levanta del polvo, al pobre, y al menesteroso, y al menesteroso, lo alza del mular, para hacerlo sentar, para hacerlo sentar, con los príncipes, con los príncipes, con los príncipes, con los príncipes, de este mundo, es Él, el que levanta, mis amados hermanos, no son los títulos, no son las cuentas bancarias, no son los grandes edificios, los grandes rascacielos, no, 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 Él es quien levanta del polvo, al pobre, y al menesteroso, lo alza del muladar, si usted es el cachilapo en la escuela, usted es el cachilapo en su barrio, en su familia, la oveja negra, sepa que Dios lo tiene apuntadito, apuntadito, para levantarlo, con los príncipes, de tu pueblo, bendito sea Dios, ¡Amén, Amén, Amén, Amén! ¡Yéjé! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora, ahora dígalo fuerte, dígalo fuerte, sino que lo necio del mundo, sino que lo necio del mundo, escogió Dios, escogió Dios, ¿para qué escogió Dios a lo necio del mundo, mi Juan? Para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo, escogió Dios, para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a los fuertes, Él escoge, hermano, mire, lo débil del mundo, para avergonzar a los fuertes, y lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios, es Dios el que escoge, es Dios el que escoge, si por fuera por nosotros, hermano, nosotros escogeríamos, no juegue, escogeríamos, puro, puro cuarto bate, con ronelo, goleadores, pero el Señor, hermano, escoge, lo menospreciado, y lo vil, para que la gloria, sea de Dios, y no de los hombres, esta mañana, nos explicaba, nuestro hermano, Bambela, ya en el altar familiar, y él decía, cuando Dios, llamó a Gedeón, fue en tiempo difícil, cuando los madianitas, tenían pisado, a los hijos de Israel, y Dios, va y escoge, a un muchacho, hermano, que estaba soplando el trigo, zumbado el trigo, para sacarle la paja, para sacarle la escoria, y ahí se le presenta, el Señor, y le dice, Gedeón, Gedeón, levántate, porque te he escogido, para libertar a mi pueblo, yo soy el surrapo, de esta familia, yo soy el último, yo te he escogido a ti, Gedeón, te he escogido a ti, y él dijo, bueno, si de verdad, usted me ha escogido, yo tengo por aquí, un pañuelo, yo voy a poner mi pañuelo, en el campo, y que se moje el pañuelo, pero que no se moje, el resto de la tierra, hermano, y esa noche, Dios lo hizo así, exprimió ese pañuelo, no hombre, y el vaso de agua, bastante agua, dentro del vaso, no le voy a exagerar, no le voy a decir, que se botó el vaso, pero ahí cayó, el agua del pañuelo, cayó en el vaso, y él le dijo, Señor, para que, para que mi cabeza, no me vaya a traicionar, dudando, yo voy a poner el pañuelo, esta noche, que se moje, toda la tierra, pero que no se moje el pañuelo, hermano, y esa noche, llovió, pero mire, y cuando fue al pañuelo, se quitó el pañuelo, se quitó, sin una gota de agua, y Dios le dijo, prepárate, porque vas a salir, al encuentro de los madianitas, y él, inmediatamente, convocó al pueblo, y 32 mil, se le, pusieron a la orden, y Dios le dijo, no, Jedeón, eso es demasiado, si tú vas con ese pocón de gente, vas a creer, que la gloria, es de los que están contigo, del número, aunque viene un ejército, como la arena del mar, eso es demasiado gente, dile a los que tienen miedo, que se vayan, se fue una cantidad, dile a los recién casados, que se vayan, otro pocón de gente, dile a los que tienen casa nueva, y no la han estrenado, que se vayan, otro pocón de gente, los que tienen siembra, los que tienen con uco, que se vayan a su sembradío, hermano, se le fueron ese día, 22 mil, le quedaron 10 mil, y Dios le dijo, todavía es demasiado, luego le dijo, vamos a probarlo, y se los llevó, tres días de camino, sin beber agua, y cuando llegaron, junto al arroyo de Injarot, el señor le dijo, diles que beban agua, y la mayoría se zumbaron de cabeza, mientras que habían, unos poquitos, 300, que agarraban el agua, y estaban vigilantes, mirando alrededor, y le dijo, que estás viendo, le dijo, bueno, ya lo conté, hay 300, que están bebiendo el agua, así, están pila, están moscas, le dijo, con eso, voy a librar, al pueblo de Israel, dile a los otros, que se vayan también, y se fueron, 9 mil 700, total, le quedaron, de 32 mil, le quedaron solamente, 300 hombrecitos, así como, así como el cielito, lo que se convirtió, gloria a Dios, y Jesús, gracias, 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 Dios hizo estrago, en medio de los madianistas, amados hermanos, huyeron avergonzados, se mataban unos contra otros, y seguramente, que, Gedeón, mirando aquella mortandad, ellos mismos, hicieron el trabajo, seguramente, Gedeón diría, tú lo has hecho, Jehová, tú lo has hecho, grande es tu nombre, le dio la gloria, al Señor, no a los 32 mil, no a los 10 mil, sino, al Señor, que está en el cielo, reconoció, que ni siquiera, los 300, tuvieron nada que hacer, todo, absolutamente todo, lo hizo, el Señor, hermano, cuando hoy, yo veo el crecimiento, de la luz del mundo, en los 5 continentes, cuando yo leo, en el portal, que hemos tenido, más de mil millones, de visitas, yo digo Señor, esto, así como Gedeón, yo me emociono, yo digo, esto lo ha hecho, el Señor, esto no lo hemos hecho nosotros, sino, el Señor, a Dios, sea la gloria, gloria a Dios, 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 muy bien, muy bien, continuamos, con esta enseñanza, la verdad es que, muy hermosa, la enseñanza, y saber que Dios, es el que escoge, que Dios, es el que elige nosotros, no debemos ponernos bravos, ni enojarnos, cuando el Señor, escoja a otra persona, en vez, de nosotros, para continuar, esta enseñanza, me corresponde, el verso 28, al 31, del mismo capítulo 1, que estamos estudiando, ya estamos terminando, el capítulo, el verso 28, dice, y lo vi del mundo, y lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie, se jacte, en su presencia, mas por él, estáis vosotros, en Cristo Jesús, el cual nos hizo, nos ha sido hecho, por Dios sabiduría, justificación, santificación, y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese, en el Señor, bien continuando, con lo que decía, nuestro pastor, nuestro hermano Puertas, hablando de aquellos, grandes hombres, que Dios escogió, Dios llamó, para hacer grandes obras, mencionó a Moisés, que era un tartamudo, mencionó a Pedro, un pescador, mencionó a David, que era pastor de oveja, el menor, de los hijos de Isaí, mencionó a Gedeón, que estaba por allá, escondido, y todo esto, el Señor, los llamó, pero si nosotros, siguiéramos enumerando, mire, fíjese, también faltó Samuel, un niño, al que el Señor, lo llamó, y no conocía, la voz de Dios, y Dios lo escogió, para que llevara, una ardua labor, fue el que ungió, al rey Saúl, fue el que ungió, al rey David, este hombre, el último, de los jueces, Samuel, Dios lo escogió, para hacer, una gran obra, en el pueblo de Israel, escogió a hombres, como Isaías, Isaías, que él mismo, se catalogó, como una persona, inmundo de labio, también escogió, a Jeremías, un niño, no tenía conocimiento, dice que no sabía hablar, sin embargo, Dios los escogió, para hacer grandes labores, cuando nosotros, vemos las características, de cada uno, de estos hombres, a simple vista, nosotros, no lo escogeríamos, para hacer una labor, una labor grande, o una ardua labor, nosotros, escogeríamos, una persona capacitada, o una persona, con experiencia, cuando una persona, va a buscar trabajo, lo primero que lleva, es su hoja de vida, y se la presenta, allí el administrador, de la empresa, le presenta la hoja de vida, y él, de acuerdo a su hoja de vida, se da cuenta, si está capacitado, para la labor, de la empresa, o si no está capacitado, si no está capacitado, le dice, mire, tené tranquilo, que yo lo llamo, venga dentro de 15 días, o denme el número, de teléfono, que yo lo llamo, ya está aquí, en la hoja de vida, bueno, esté atento, que nosotros, lo vamos a llamar, no lo escoge, ¿por qué? porque según la hoja de vida, no está capacitado, sin embargo, Dios, no está viendo su fuerza, Dios, no está viendo su conocimiento, Dios, no está viendo, lo que usted, es en el exterior, sino que ve su corazón, y ve si usted, está dispuesto, a esta ardua labor, cuál es la labor, hoy día, de llevar, el evangelio, de Jesucristo, de predicar, la palabra del Señor, y el Señor, capacita, y da experiencia, a aquellas personas, que escogen, les comenté, de Samuel, de Jeremías, pero para hablar de esto, nosotros tenemos, que también leer, en el libro de Marcos, capítulo 3, verso 3, al 19, ver y darnos cuenta, cómo el Señor, escoge a lo que Él quiere, dice en el verso 13, después subió al monte, y llamó así, a los que Él quiso, fíjese, a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a doces, para que estuviesen con Él, y para enviarlos, a predicar, y que tuviesen autoridad, para sanar enfermedades, y para echar fuera, demonios, a Simón, a quien puso, por sobrenombre, Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes, apellido, Boanerge, a estos, hijos del trueno, esto es, perdón, hijos del trueno, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el canto, fíjese, Él estaba escogiendo, a los que iban a estar allí, a su alrededor, eran doce, pero de entre esos doce, el Señor hizo una elección más, escogió a tres más, escogió a Pedro, a Jacobo, a Juan, para que vivieran experiencias aún mayores, como en el momento de la transfiguración, como en el momento cuando resucitó a la hija de Jairo, pero eran ellos tres los que estaban allí, en esos momentos de experiencias sobrenaturales, de manera que nosotros no debemos ponernos bravos, cuando el Señor escoge a alguien, quizás con mayor capacidad que nosotros, el Señor da capacidad a aquellos a que escoge, el Señor capacita, si tú eres una persona que tienes en el deseo, ese deseo ardiente de servirle al Señor, valga la rebundancia, es porque el Señor ha puesto en usted el querer, como el hacer ahora, ríndase las manos del Señor, para que el Señor lo utilice, de una manera sobrenatural, y usted va a ver milagros poderosos, usted va a ver señales poderosas, porque el Señor a quien llama, da autoridad sobre las enfermedades, da autoridad sobre los demonios, usted es una persona a quien Dios ha elegido, así que ríndase a las manos del Señor, que Dios le bendiga, y que Dios le guarde. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Díganos conmigo, Díganos conmigo Cielito, Dios es el que escoge, 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 no somos nosotros, no somos nosotros, sino Papa Dios, sino Papa Dios, nosotros lo que hacemos es orar al Señor, Señor, quien quieres que sea el diputado por portuguesa diga conmigo el pone reyes de reyes y quita reyes escoge escoge el llama el capacita para que la gloria sea de él y no de nosotros estás de acuerdo bien continuamos con este estudio de la palabra del señor verdaderamente dándonos un banquete la mañana de hoy con la biblia abra su biblia si algo nos nos caracteriza en este programa es el estudio de la palabra de dios hay gente que tiene la biblia pero lee y no entiende esta es una oportunidad de leer y entender la palabra de dios cada mañana estamos aquí a través de estos matutinos y leemos versículo por versículo capítulo por capítulo hasta llegar al final de cada libro o de cada epístola escrita por los diferentes escritores de la biblia así que seguimos disfrutando de esta palabra dice pasemos ahora el capítulo 2 fíjese que ya terminamos el capítulo 1 de primera de corintios pablo mandándole esta carta a la gente de corinto ellos recibieron la carta y hoy esta carta quedó plasmada en la biblia también para ayudarnos a ver las cosas del punto de vista como dios quiere que la veamos capítulo 2 versículo 1 y versículo 2 dice empezamos ahora con proclamando a cristo crucificado dice así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a jesucristo y a este crucificado vaya mi mensaje hoy a los que los predicadores a la gente que le gusta llevar un mensaje llámese a pequeños medianos o grandes asambleas grandes públicos es una forma sencilla de presentar un mensaje cuando el locutor o el predicador lleva un mensaje con muchas palabras rebuscadas entonces normalmente el pueblo queda confundido díganme los que aparecen después de salir de del estudio de la teología y de la homilética y de todas estas cosas y aparecen en la congregación una congregación sencilla hablando en griego aparecen hablando en griego y el original del arameo y el original del hebreo hay no 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 hermano la gente queda confundida porque nosotros lo que hablamos es español no hablamos ni arameo ni hablamos griego ni hablamos latín nosotros lo que hablamos es palabras del pueblo lenguaje coloquial una de las cosas que impresionaba al público de aquel entonces que tenía al frente a jesús era su forma sencilla aunque era dios hecho hombre sin embargo no trajo un lenguaje que no lo entendían al contrario él se daba a entender con su forma de hablar si estaba entre los pescadores entonces les decía yo quiero a ustedes hacer los pescadores de hombre si estaba entre los agricultores entonces les hablaba y les decía el sembrador salió a sembrar y agarraba la semilla y la lanzaba una parte cayó entre pedregales otra parte cayó junto al camino otra parte cayó entre espinos ah pero una parte cayó en buena tierra y esa parte que cayó en buena tierra llevó muchos frutos lo que cayó entre pedregales salió el sol y como el sol calienta la piedra aunque echó raíces pero esas raíces se secaron porque fue tanto el vapor que la secó quien no va a entender un mensaje de esa forma creo que desde el más pequeño hasta el más grande desde el intelectual hasta el que no es intelectual entendían lo que jesucristo quería transmitir en su mensaje creo hermano que esta lección tenemos que aprenderla si quieres tener éxito como predicador si quieres tener éxito en tu mensaje habla con un mensaje sencillo habla con palabras del pueblo que el grupo de personas pueda entenderte de que vale que tú le hables a ellos de homilética se cuenta papá usted siempre cuenta de una persona que salió de ese estudio de la teología y llegó a la congregación y les dijo en la congregación vengo vengo estudiado vengo con homilética vengo con teología vengo y empezó a hablarle hermano de todas esas cosas y se levantó una viejita le dijo no se preocupe hijo que aquí cristo sana todas esas cosas el señor la san hasta la homilética la sana el señor ella creía que era una enfermedad que el hombre estaba enfermo no no es el estudio de entender las cosas divinas las cosas de dios hermanito lo más sencillo me llama siempre la atención mi padre no porque sea mi padre y porque esté presente pero su forma tan sencilla para para hablarle al pueblo puede tener hermano un escenario donde están grandes estudiosos o donde está armando un pueblo gigante con miles de personas pero su forma sencilla de transmitir un mensaje que todo el mundo lo entiende otra de las cosas que sorprende también en la vida de jesús es que hasta los niños querían estar con él para escucharlo si tú le hablas a un niño con palabras tan rebuscada el niño no te va a entender pero si tú le hablas al niño de una palabra sencilla de una palabra con unas palabras que él puede entender entonces vas a tener éxito en tu mensaje que dios nos bendiga el apóstol pablo le decía a los de corintios le decía así que hermanos cuando fui entre vosotros para anunciar el testimonio de dios no fui con excelencia de palabras o de sabia sabiduría sino que me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a jesucristo y a este crucificado atención a esto no estoy en cuenta no estoy en contra de los que estudian de la gente que se dedica al estudio de la teología o a cualquier estudio déle para adelante si dios lo llamó para estudiar también se necesitan personas que sepan hablar personas que sepan manejar todo esto porque hay un público que de repente hay que hablarle verdad de esa forma pero lo más común y dijo cristo que el evangelio era anunciado entre los pobres porque él vino a los grandes a los suyos pero los suyos no le recibieron más a todo el que le recibió entonces les dio el poder de ser llamado hijos de dios que dios nos bendiga que dios nos guarde y que nuestro nuestra predicación sea sencilla que podamos calar en el corazón de los oyentes que dios te bendiga gloria a dios continuamos con este estudio maravilloso de la palabra del señor primera de corintios capítulo 2 me corresponde el versículo 3 y versículo 4 dice así y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor que humildad que sencillez del apóstol pablo que estuvo entre nosotros estuvo entre el pueblo con mucha humildad con mucha sencillez que tremendo es que ver muchos pastores hoy en la actualidad que se hacen su oficina y se esconden y andan todo el tiempo entre el aire acondicionado le gusta meterse entre el pueblo hemos estado no es por exaltar ni alabar porque toda la gloria sea del señor a nuestro hermano pastor el hermano puerta que cada vez que llega una actividad no llega escondiéndose se mete entre la gente brinca salta con nosotros aplaude dice gloria a dios eso lo hemos aprendido de los apóstoles del señor el apóstol pablo se metía entre la gente con mucho con mucha sencillez con mucha humildad dice el versículo 4 y ni mi palabra ni mi ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder así que nosotros tenemos que llegar a cada uno de los lugares donde somos llamados donde somos invitados con demostración del poder de dios no con humana sabiduría sino entendiendo que el llamado que dios nos ha hecho a nosotros que prediquemos la palabra del señor con poder como es predicar la palabra del señor con poder en una oportunidad el apóstol pablo el apóstol pablo dijo voy a a vosotros los voy a visitar pero no voy a conocer el palabrerío que hay en ustedes sino el poder el poder de dios como es el poder hay personas que tienen mucha elocuencia hablan muy bien se expresan muy bien y parece que estuvieran hablando con autoridad con fuerza pero resulta que en su palabra no hay poder porque no hay poder porque cuando están hablando acerca del pecado acerca de guardarse para el señor la gente que está en el público la gente que está por allá atrás dice tan bonito que habla ojalá cumpliera lo que está diciendo allí se pierde el poder de la palabra pero que maravilloso es que lo poco que nosotros podamos decir lo digamos convivencia con ejemplo que nuestra conducta sea intachable delante de los hombres que el vecino que el hermano que el amigo que nos está escuchando pueda decir sinceramente ese es un hombre de dios porque yo lo conozco allí es donde está el poder no en la mucha palabra no en el mucho conocimiento no 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 es que nosotros hablemos con ejemplos que nosotros seamos ejemplos vividos a la sociedad a nuestros vecinos que la gente vea que realmente nosotros somos hombres y mujeres de dios que nos hemos consagrado para el señor y todos puedan decir yo creo lo que dice el hermano en una oportunidad se acercó un compañero de trabajo y me dijo cuando tú eres cristiano bueno yo que recuerde como a los 5 o 6 años confesé pero yo soy nacido en un hogar cristiano ya tengo 35 años caminando con el señor y llegó y se me acercó y me dijo usted si creo porque usted nació en el evangelio no 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 es que vas a creer en el hombre nosotros no estamos predicando aquí a hombres estamos predicando a jesucristo si yo lo convenzo a usted con las bonitas palabras diciendo que yo si soy santo cuando yo no esté usted se va a descarriar pero cuando nosotros predicamos al señor jesucristo predicamos bajo la unción del espíritu santo así no esté el pastor así no esté el hermano puerta no esté el hermano juambán usted usted va a perseverar porque usted ha creído en jesucristo bendito sea el nombre del señor y como como venimos hablando dios ha llamado a gentes ordinarias gente sencilla para hacer una obra extraordinaria dios llamó a moisés una persona que decía nuestro pastor 40 años él al principio dice que era poderoso en palabras porque estaba en el palacio pero cuando se fue 40 años pastoreando ovejas yo creo que ya hablaba como una oveja ya decíramé entonces pero dios lo llamó dios llama al anciano llamó a brahán de 100 años para darle hijo llamó a un niño prácticamente que era david para ser rey de israel dios no no puso a su hijo jesucristo en una cuna de oro donde había pura gente intelectual no una simple campesina y un una persona que trabaja con madera allí fue donde el señor jesucristo nació en un pesebre entonces estimado amigo si el señor durante todas las edades ha estado usando gente ordinaria humilde sencilla porque se va a detener ahora dios desea usarte a ti dios desea hacer cosas extraordinarias con gente ordinaria sencilla como usted y como yo vamos a creerle al señor que hay una bendición para tu vida que dios te bendiga hermano 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 que dios te bendiga que dios te bendiga cielito estás ahí cielito bueno yo les voy a echar un cuento les voy a echar un cuento una vez vino un candidato y ese candidato era era joven pero tenía tenía un poco de barro así y yo me quedé viéndolo y yo le dije porque tú tienes ese poco de barba parece un parece un conejo parece un ratoncito me dijo no es que yo soy muy joven y yo me dejo la barba para verme un poco viejo no chico quítate esa broma y hermano el hombre se quitó la broma y vino bien bonito licito re yo dije este es obediente obediente el hombre este es obediente que dios lo bendiga a quien a quien ama dios a los obedientes o a los desobedientes a los obedientes gloria a dios bien que toda la gloria sea para el señor me corresponde el versículo 5 y el 6 para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de dios sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perece fíjese acá como pablo se expresa y y se preocupa con el con el fin de todo el mensaje de que la gente conozca a cristo ese es el mensaje de pablo presentar a cristo el resucitado presentar a cristo que hay poder fíjese como pablo habla acá para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría humana sino en poder de dios cristo es poder ese el final la final de todo pensar que que el hombre la mujer debe presentar a cristo porque solamente en cristo que su hay salvación ve vemos la preocupación de pablo como pablo este va con no con sabiduría humana sino ese preocupo es de conocer a cristo nosotros conocemos a cristo nosotros donde quiera que nos vamos a parar vamos a hablar de cristo no podemos hablar de más nadie yo donde quiera me paro hablo de cristo porque de cristo porque en él él está en mi corazón en mi vida en él he hallado lo que en el mundo no no había dado hoy hoy por hoy somos lo que somos por la gracia del señor por eso pablo este preocupa presentar a cristo porque él le dio la oportunidad de ser apóstol nosotros somos lo que somos por su gracia entonces usted que me está oyendo usted que antes no era hoy si ellos antes no era hoy si soy lo que soy porque su gracia su gloria llegó a mi vida y donde quiera que estoy presentando hablo del señor hablo de cristo porque el mensaje para que la gente entienda que es lo que esa persona está hablando de que está hablando estamos hablando de cristo y cuál es el propósito de dios de de tenernos acá en guanare y tenernos acá en los matutinos es para que la gente que no están oyendo que entienda que el cristo de la gloria no está muerto hay gente que cree que jesús está muerto no él está vivo y nosotros estamos siguiendo al que está vivo porque él de él él es vida y todo aquel que tiene a cristo tiene la vida si amigo el fin del curso de que cristo ama y transforma y cambia que dios le bendiga y dios le guarde génesis capítulo 42 estaremos estudiando el versículo 1 y el versículo 2 repito génesis capítulo 42 versículo 1 y 2 allí tendremos nuestra conclusión del día de hoy nuestro hermano lester de lectura a la palabra del señor amén dice así con la bendición del padre del hijo y del espíritu san aben viendo jacob que en egipto había alimento dijo a sus hijos porque os estáis mirando y dijo de aquí yo he oído que hay víveres en egipto descended allá y comprar de allí para nosotros para que podamos vivir y no muramos padre te damos gracias hemos leído tu palabra bendícenos en esta mañana en la conclusión de este matutino háblanos en la voz del pastor jaime van es fuerte en el nombre de jesús amén y amén toda la gloria sea para el señor de que estamos hablando ahora estamos hablando de que los hermanos de jose vienen por alimentos a donde fueron a buscar alimentos alimento a egipto y aquí en se van a encontrar en egipto a su propio hermanito que ellos por envidia habían vendido como esclavo a los madianita su hermanito había sido llevado como esclavo por envidia ellos tenían envidia de jose porque a josé lo llamaban el soñador el soñador el soñador porque todos los sueños que dios le daba él los compartía con sus hermanos y ellos se llenaban de envidia de celos de odio ellos decían otra vez el soñador otro sueño que ha tenido el soñador ha soñado que una espiga grande se inclinaban delante de la espiga más chiquitica es lo que quiere decir es que nosotros nos vamos a doblegar delante de él a jose te vamos a dar jose te vamos a dar no la vas a pagar y tan pronto como pudieron que fue jose a llevarles provisión al campo donde estaban pastoreando las ovejas allí lo agarraron le quitaron las ropas lo querían matar alguien de ellos dijo mejor no lo matemos por qué sangre de nuestra sangre pero vamos a echarlo en la cisterna para que ahí para que ahí se seque ahí se pero no nos embarremos la mano de sangre vamos a echarlo en la cisterna y echaron a jose en la cisterna no tenía agua pero si tenía culebras cobra pero no le hicieron daño porque dios estaba con jose y fue vieron ellos que venían los madianitas vendámoslo a los mal no sabían qué hacer con jose lo vendieron a los madianitas por 30 piezas de plata llegó a egipto pero dios estaba con él empezó dios a prosperarlo a bendecirlo donde quiera que caía caía de pie el señor estaba con jose ahora mis amados hermanos encontramos a jose en gran honra es el segundo después del rey en la primera potencia de toda la tierra egipto era lo que hoy son los estados unidos la primera potencia del mundo ahí estaba jose como ministro de hacienda el rey le había dicho en todo egipto no se moverá ni un dedo sin la autorización tuya jose solamente en mi casa voy a mandar yo pero tú vas a mandar sobre todo egipto vienen sus hermanos amados hermanos en medio de hambre en medio de escasez en medio de una crisis terrible donde se estaban muriendo de hambre la gente vienen a buscar alimento a donde van a buscar alimento a egipto y porque fueron a egipto mira lo que dice el versículo 1 viendo jacob oiga viendo jacob que en egipto había alimentos dijo a sus hijos como le dijo jacob a sus hijos viendo que en egipto había alimento mi juan porque os estáis mirando porque os estáis ustedes están mirando la cara uno con otro como quien dice nos embromamos se nos está hundiendo la canoa estamos muriendo de hambre porque se están mirando la cara uno a otro sabiendo jacob que había alimento en egipto porque el padre de familia siempre está preocupado a donde hay pañales a donde hay batería donde puedo conseguir un saco de cemento mientras que los muchachos están mirando la cara el padre de familia está preocupado porque falta el punto de leche persona el padre de familia está preocupado porque falta cemento para reparar la casa el padre de familia es el que está pendiente donde hay donde no hay donde se consigue y la gente andan de aquí para allá de allá para acá buscando lo que necesita jacob le dijo a sus hijos porque están ustedes aquí mirándose la cara todo el día mirándose la cara uno con otro he oído que allá en egipto hay alimento y dijo aquí yo he oído que hay víveres en egipto descender allá y comparar de allí para nosotros para que no para que podamos para que podamos vivir y no muramos para que no nos puedan para que no nos muramos de hambre vaya vayan he oído que allá en egipto hay alimento para que no nos muramos de hambre déjense de estarse mirando la cara uno a otro manos a la obra la biblia dice que tarde o temprano el malo será castigado ellos que habían odiado a su hermano que lo vendieron por envidia que creían que ya se había desecho de su hermano cuando lo montaron en el camello y se lo llevaron se burlaban de él diciendo jaja que será de sus sueños el soñador el soñaba que nosotros nos íbamos a inclinar delante de él que se lo lleven para egipto hermano tarde o temprano el malo será castigado ahora van con gran vergüenza con gran miseria encima me parece ver aquello 11 hermanos de josé con las uñas largas como unos galápagos con peludo sucio buscando alimento con unos sacos viejos se llevan su burrito a donde van a buscar comida a donde está josé en gran abundancia ahora va a encontrar a su hermano como el dueño de la gloria de la potencia del mundo si usted le sirve a dios no importa que lo envidien no importa que lo critiquen no importa que lo desprecien tarde o temprano la bendición de dios se manifestará en su vida usted será como josé en egipto dios lo pondrá en abundancia dios le pondrá a usted en eminencia y lo que te envidiaban y te despreciaban tendrán que bajar la cabeza delante de ti por cuanto en mí ha puesto su amor dice el señor yo también lo libraré lo pondré en alto por cuanto ha invocado mi nombre oiga usted que ha puesto la confianza en el señor usted que deja el hogar y viene al matutino para recibir la bendición de dios usted que en su casa en lugar de estar viendo otra cosa fea usted mantiene su canal aquí en la bendición de dios sepa que esa bendición de abundancia le va a alcanzar no siempre vamos a estar en escasez de batería escasez de harina escasez de pañales escasez de verde leche tiene abundancia amén gloria a dios que dios nos bendiga en esta mañana amén me toca el 42 3 y descendieron los 10 hermanos de jose a comprar trigo en egipto amén de que estamos hablando de la gran bendición del que el señor le había entregado a jose ya no era el mismo jose como aquellos hermanos se burlaban de él el soñador que se yo tantas cosas lo criticaban ya era el gobernador imagínese usted la honra que dios le había entregado a jose ya aquellos hermanos que habían descendido a que iban a buscar comida ya en egipto iban a encontrarse con nada más y nada menos con jose con su hermano pero no como cualquier jose no como el gobernador de egipto imagínense aquella sorpresa de estos hermanos cuando el hermano puerta hablaba y decía acerca de que el padre los veía ellos mirándose unos a los otros y jacob le dijo vayan y busquen comida para que nosotros no muramos pues esa enseñanza es para hoy nosotros verdad que hace usted pastor que hace usted evangelista en su casa descienda hasta este lugar a buscar la comida espiritual para que usted se la entregue a su iglesia alabado sea la gloria de Dios aquí nosotros nos comemos el maná del cielo nada más y nada menos no se quede usted mirándose el uno al otro viendo la escasez criticando murmurando no descienda hasta este lugar busca de la presencia del señor y el señor le va a proveer en abundancia el señor le va a bendecir porque nuestros hermanitos que un día se fueron de aquí de venezuela y dice no venezuela está destruida en venezuela hay escasez algún día ya van a regresar aquí a venezuela porque va a haber una gran abundancia de paz y de alimento a nuestra vida aleluya van a dar de cuenta como dio va a proveer a la venezuela y como dio va a bendecir a venezuela porque el señor levanta el del polvo al pobre y el menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo hoy quizá no critica hoy quizá dicen venezuela esto venezuela aquello pero el día de mañana venezuela va a ser bendecida y la gloria postrera será mayor que la primera que Dios no bendiga y que Dios no juega Gloria a Dios Mira uno fuego Gloria a Dios, me corresponde el versículo 4 dice, más Jacob no envió a Benjamín, hermano de José con sus hermanos, porque dijo no sea que le aconteciera ningún desastre, todavía Jacob no se le había quitado aquella tristeza porque sabía con lo que le dijeron sus hermanos de que José se lo había comido un animal, le había pasado un desastre y él se había quedado muy triste, le había pasado el tiempo y él todavía no se había recuperado de aquella tristeza por lo mismo, él lo quiso mandar a su hijo, al toñeco que tenía en la casa le dijo, no, este es el que me queda este es el consuelo de lo que me pasó al hijo pequeño que tenía, a José que era el hijo que más amaba quizás hermano, usted en estos mismos momentos está sufriendo hace mucho tiempo que se le murió un muchacho, hace mucho tiempo que perdió ese hijo, pero han pasado los años y usted sigue visitando ese cementerio, todos los domingos al cementerio, así yo conozco personas que han pasado los años y la persona visita que visita ese cementerio, mejor aquí hermano tiene un lugar que visitar, como decía mi hermana, aquí está el tiempo de la consolación, venga a este lugar y verdad que verdaderamente el Señor le va a consolar, Dios le bendiga y Dios le guarde ¡Gloria a Dios! ¡Hemos llegado al final del camino! este es el momento propicio para arreglar nuestras cuentas con Dios nadie debe irse como vino, usted no debe continuar en la condición en que se encuentra yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti pensamientos de bien, pensamientos de paz, pensamientos de salvación, pensamiento de gozo, pensamiento de abundancia pensamiento de salvación, pensamiento de confianza, de seguridad has vivido en la incertidumbre, en el temor, en el miedo, en la zozobra yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti dice el Señor hemos oído la palabra, ya sabemos que Jesucristo el Hijo de Dios vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido murió por nosotros en la cruz del Calvario fue coronado con espina, le clavaron las manos y los pies le traspasaron el costado, le disfiguraron el rostro a puñetazo todo eso lo sabemos que sufrió por nosotros ahora tienes que saber que Él está tocando en la puerta de tu corazón Él quiere entrar en tu corazón Él quiere salvar tu alma, quiere lavar tus pecados Él quiere escribir tu nombre en el libro, le de la vida Él quiere darte vida eterna aviéntese la mano sobre el corazón así inclina tu cabeza conmigo repite esta oración fuerte que nos oigan en el cielo sin temor no te avergüences del Señor Jesucristo ha dicho en su palabra el que se avergüence de mí delante de los hombres yo también me avergonzaré de ti delante de mi Padre que está en los cielos pero el que confiese mi nombre delante de los hombres yo también confesaré su nombre delante de los ángeles que son más que los hombres agarre ese corazón de piedra y ahora diga conmigo y dígalo fuerte diga Dios mío Dios mío más fuerte Dios mío Dios mío en este momento humilde como un niño yo vengo a ti Señor vengo a ti Señor a pedirte el perdón a pedirte el perdón de todos mis pecados de todos mis pecados Señor Jesús Señor Jesús me confieso pecador me confieso pecador yo sé que he pecado sé que he pecado he hecho lo malo delante de ti he hecho lo malo delante de ti no he obedecido tu palabra no he honrado a mis padres no he honrado a mis padres he dicho la mentira he hecho lo malo he aparentado lo que no soy he dudado de ti pero hoy vengo arrepentido a pedirte perdón Señor Jesús tú estás tocando en la puerta de mi corazón te invito a entrar entra en mi corazón tú moriste por mis pecados en la cruz del Calvario fuiste sepultado resucitaste al tercer día subiste a los cielos estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros Señor Jesús yo te recibo como mi Salvador entra en mi corazón quédate en mi corazón para siempre salva mi alma yo no quiero perderme en ese infierno terrible yo quiero ir al cielo y vivir contigo y vivir contigo eternamente y para siempre en la patria celestial Señor Jesús escribe mi nombre en el libro de la vida salva mi familia salva mis amigos Señor Jesús Señor Jesús Injértame Injértame en la familia de Dios dame el gozo de la salvación quédate conmigo quédate conmigo para siempre para siempre soy salvo soy de Cristo he confesado con mi boca que Jesús es mi Salvador mi Señor para siempre ya no estoy solo en este planeta que gira y da vuelta alrededor del Sol yo tengo un hogar más allá del Sol hogar bello hogar en la patria celestial oh gloria a Dios ahora tengo hermanos tengo familia arriba en el cielo y en todas las naciones soy salvo tengo la vida eterna mañana cuando muera vendrán los ángeles de Dios a buscar mi alma para llevarme a la patria celestial soy salvo soy de Cristo que lo sepa el mundo entero soy salvo Cristo es mío y yo soy de Él Dios mío tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo para siempre gracias Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén y amén amén